Exclusivo Noticias Caracol Alias Monoleche, el paramilitar que asesinó a Carlos Castaño y que se sometió al proceso de justicia y paz, está a punto de recuperar la libertad. Sin embargo, Noticias Caracol conoció que la Fiscalía le imputará cargos la próxima semana por delinquir desde prisión. Esta es la historia. La publicación del video... ...asesinados por los paramilitares en los años 80, sino que tuvo que salir corriendo de su próspera finca a cambio de tres pesos que les pagó Fidel Castaño. Hace 10 años retornaron temerosos, pero en 2010 Monoleche les mandó decir, según Vargas, que los iba a reconocer como víctimas si le pagaban el 50% del predio. En la denuncia conocida por Noticias Caracol se lee... Después de esto hemos sido víctimas de amenazas y ocupación ilegal de nuestras tierras, al punto que al día de hoy quienes ocupan el 50% de las tierras son los hijastros de Monoleche. Y ahí hay chats, hay grabaciones y hay documentos que comprometen seriamente. Juan Bautista Roldán, hermano de Monoleche, el paramilitar que asesinó a Carlos Castaño en abril de 2004, confirmó sus andanzas ilegales. A la fiscalía le contó que las amenazas a los calonges las ha hecho llegar a través de una familia suya y que esas notas de voz y mensajes de Monoleche ya se entregaron a la justicia. Por esa razón, el martes le imputarán cargos.